Estuve colaborando en esta mañana también con respecto a la operación Deise que se dio a las 11 de la mañana. El tiempo de demora en darse la alarma hasta el momento que salen las últimas personas son 3 minutos 18. Esta alarma se hizo hoy día en el primer piso de nuestro establecimiento educacional. Próxima semana se va a hacer en forma completa de todo el establecimiento para ver cuánto es el tiempo en que se demora en la evacuación, tanto de alumnos como del personal docente. Y no inocente. Lo organizamos con bastante conciencia, con tiempo y salió dentro de nuestro estado. Los alumnos salió en forma tranquila, no muy rápido, pero sí ordenadamente. Bueno, es para prevenir cualquier evento que ocurra a nivel nacional o local, frente a la emergencia de algún sismo, terremoto, caso de incendio, todo tipo de siniestro en los cuales... ¿Cuál es la participación en este tipo de simulacros por parte de carabineros? Se está colaborando en la parte de tránsito y en la parte de ordenamiento de las personas y direccionamiento hacia qué lugar ellos tienen que salir para poder que ubiquen algún lugar lo más seguro posible dentro de la educación. ¿Esta iniciativa se va a repetir en nuestros colegios con la supervisión de ustedes? Sí, se va a repetir dentro de estos colegios, está dentro de la tarea que van a realizar todos los colegios ya que está ordenado por el Ministerio de Educación.